Es la Comuna 11, Laureles. Los límites de Laureles están con Belén. Con San Juan, sí, abajo por las 70. Está el estadio que permite que Laureles esté muy cerquita de la zona de deportes. Con un barrio que es Las Acacias y también con otro barrio muy poco conocido, pero es uno de los más tradicionales de igual manera aquí en Medellín, que es La Lorena. Es una vía de barrio deliciosa donde vas a la tienda a la esquina a comprar la leche, tienes una farmacia al lado, bancos, vas a un restaurante rico en la avenida Jardín. Hay bares, hay sitios de rumba, hay sitios para comer, sitios para tomarse un café, sitios para leer. Vivir en Laureles es caminar y montar en bicicleta. La Oreles es un barrio que está habitado por personas adultas y ancianos en su mayoría. Pero también de muchos jóvenes que tienen como ideas de negocio, emprendimientos. Ah, no, es un vividero muy bueno por la vegetación que tenemos, la tranquilidad. Aquí en Laureles hay muchas bicicletas, hay muchos espacios para bicicletas. La Oreles es un barrio que te invita a salir. Pues su estructura, cómo está planeado, pues que es plano, que hay circulares, puede que sean muy enredadas las direcciones, pero esa distribución del barrio te invita a que salgas. A mí me funcionó mucho venir en bicicleta y fue la única forma de entender la circularidad y cómo se conectaban las cuadras. Porque se descubren lugarcitos, almacenes, lugares donde venden comida rica. Está siendo intervenido mucho por edificios rascacielos muy altos. Otra de las cosas es la afluencia de carros. Aquí no se veía un carro ni se veía tanto parqueo. Y entonces también las normas de tránsito se han alterado completamente. Yo siento que a Laureles le hace falta conocer al vecino, conectarse con el barrio como tal. O sea, dejar de ser un barrio dormitorio, un barrio donde uno viene del trabajo, viene de la universidad, se acuesta y se va al otro día y no sabe quién vive al lado. Parques, pues como que los parques estuvieran pensados para los niños. No veo en los parques como lo que había en el parque de antes, que era el columpio, que era el deslizadero, pues como que tú puedes llevar a los niños. La gente es muy en su cuento, muy en su casa, muy en su hogar. De pronto un poquito de integración. Un barrio para caminar, un barrio para disfrutar, un barrio para vivir. Camino en las calles de mi barrio. Camino al barrio. Camino a la casa. Camino contigo. Si me caigo me paro y camino. Camino, de amor, ese sabor está plicado, camino al barrio. Camino, a los dónde mi amor voy buscando mi destino. Camino, camino yo. Camino, camino al barrio. Escúchalo, cántalo. Siente el calor. Las ciudades, la gente, se unimos, la voz. Camino, camino al barrio, camino